Te preguntan acerca de los botines de guerra, ¿cómo se distribuyen? Diles, oh Mohammed, los botines son para Allah y el mensajero, y él los distribuirá entre vosotros según sus órdenes. Temed a Allah, afianzad vuestra hermandad y obedeced a Allah y a su mensajero si sois creyentes. Ciertamente, los creyentes cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos sus preceptos, lo reflexionan acrecentándoles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Estos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído. Estos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados acorde a sus obras ante su Señor, el perdón de sus pecados y una recompensa generosa, el paraíso. Por cierto, que tu Señor decretó que dejases tu hogar para combatir en la batalla de Bader, con un verdadero motivo, a pesar de que un grupo de creyentes se oponía a ello, pues habían salido para capturar la caravana con mercancías de Abu Sufyan, y al enterarse de ello, los incrédulos de la Meca acudieron para defender la caravana y combatir a los creyentes. Te discuten sobre el verdadero motivo del enfrentamiento luego de haberseles evidenciado que tú, oh Mohammed, no lo haces sino por orden divina, como si supieran que son arriados hacia la muerte. Y recordad, cuando Alá os prometió que uno de los dos grupos, la caravana de Abu Sufyan, o el ejército que había venido a protegerla, caería en vuestras manos. Vosotros deseabais que la caravana fuera vuestra, pero Alá, por su designio, quiso que triunfara la verdad, y que los incrédulos fueran exterminados. Para que así prevalezca la verdad, el Islam, y se desvanezca lo falso, la incredulidad, aunque ello le disguste a los pecadores. Recordad, cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió, ciertamente os auxiliaré con mil ángeles, que descenderán sucesivamente. Y Alá los envió, como señal, que triunfaríais, y para infundir el sosiego en vuestros corazones, y sabed que la victoria depende de Alá, poderoso, sabio. Y recordad, cuando Él os envolvió con un sueño, que os hizo perder el temor que teníais, y os devolvió la seguridad, e hizo descender una llovizna del cielo, para que pudierais purificaros con ella. Alá quiso con esto apartar de vosotros los susurros de Satanás, afirmar vuestros corazones, y afianzar vuestros pasos en la batalla. Y cuando tu Señor le dijo a los ángeles, yo estoy con vosotros, inspiradle valor a los creyentes, que ciertamente, yo infundirá terror en los corazones de los incrédulos. Golpeadles con vuestras espadas sus cuellos, y cortadle los dedos. Esto es lo que ellos merecieron, porque combatieron a Alá y a su mensajero, y quien combata a Alá y a su mensajero, sepa que Alá es severo en el castigo. Sufrid este tormento, o idólatras, y sabed que los incrédulos recibirán el castigo del infierno. ¡Oh, creyentes! Cuando veáis que los incrédulos marchan hacia vosotros para enfrentaros, no les volváis las espaldas para huir. Y quien lo hiciera, a menos que fuera para cambiar de posición en el enfrentamiento, o para unirse a otra tropa, incurrirá en la ira de Alá, y su morada será el infierno. ¡Qué pésimo destino! Y sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis, en Bader con vuestra fuerza, sino que fue Alá quien les dio muerte, y tú, oh Mohammed, no fuiste quien arrojó el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en el combate, sino que fue Alá quien lo hizo. Así, Alá agracia a los creyentes, ciertamente Alá es omnioyente, omnisciente. Este fue el triunfo que Alá os concedió. Ciertamente, Alá desbarata las confabulaciones de los incrédulos. ¡Oh incrédulos! Vosotros pedisteis que triunfara quien tuviera la verdad, y esto fue lo que ocurrió. Y sabed que si desistís de combatir a los creyentes, y abandonáis la incredulidad, será mejor para vosotros, y si volvéis a hacerlo, volveré a castigaros, y de nada os servirán vuestras huestes, aunque fuesen numerosas. Ciertamente, Alá está con los creyentes. ¡Oh creyentes! Obedeced a Alá y a su mensajero, y no le desobedezcáis, siendo que sabéis que lo que Él os transmite es la verdad. Y no seáis, como quienes dicen, oímos, pero no obedecen. Ciertamente, las peores criaturas para Alá son los sordos que no quieren oír la verdad, y los mudos que no quieren reconocerla, y por cierto, que éstos no razonan. Y si Alá les hiciese oír, igualmente rechazarían la verdad, pero no lo hace, porque sabe que en ellos no hay ningún bien. ¡Oh creyentes! Obedeced a Alá y al mensajero, cuando os exhortan a practicar aquello que os vivifica el Islam, y sabed que Alá se interpone con su designio entre el hombre y su propio corazón, y puede decretar el desvío o la fe, y que ante Él compareceréis. Y sabed que si no obedecéis a Alá y a su mensajero, padeceréis adversidades y discordias, no sólo los iniquos de entre vosotros, sino todos. Y ciertamente, Alá es severo en el castigo. Y recordad, cuando erais sólo unos pocos, antes de la Ejira, os encontrabais oprimidos en la tierra, la Meca, y temíais que os capturaran los incrédulos, y Alá os protegió, refugiándoos en Medina. Os fortaleció con su auxilio, y os agració con las cosas buenas y los botines de guerra. Sed agradecidos, pues. ¡Oh, creyentes! No traicionéis a Alá y al mensajero, desobedeciendo sus órdenes, ni traicionéis la fe que se os ha confiado. Y sabed que vuestros bienes y vuestros hijos son un encanto en esta vida, y pueden distraeros de las órdenes divinas. Y ciertamente Alá tiene reservada una inmensa recompensa. ¡Oh, creyentes! Si teméis a Alá, Él os concederá la guía y el conocimiento con el que podréis discernir lo verdadero de lo falso. Absolverá vuestras faltas y aceptará vuestro arrepentimiento. Y Alá es el poseedor del favor inmenso. Y recuerda, oh Mohammad, cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o expulsarte de su territorio. Se confabularon, y Alá decidió castigarles, porque Alá es quien mejor desbarata a los clanes de sus enemigos. Y cuando se les recitan nuestros preceptos, dicen quienes desmienten al mensajero. Por cierto, que oímos, y si quisiéramos, podríamos decir palabras similares, pues éstas no son más que fábulas de nuestros ancestros. Y dicen, ¡Oh Señor nuestro! Si esto que transmite Mohammed es la verdad, que dimana de ti, haz llover sobre nosotros piedras del cielo, o azótanos con un castigo doloroso. Pero Alá nunca les castigaría, estando tú, oh Mohammad, entre ellos, ni tampoco mientras haya quienes le pidan perdón. Pero cuando tú, oh Mohammad, y los creyentes emigraron, Alá les castigó en Badr, pues ellos impedían el ingreso a la mezquita sagrada. Y saber que los allegados a Alá no son los idólatras, sino los piadosos, pero la mayoría de ellos lo ignoran. Y su oración en la casa sagrada de la Meca no era más que sirvidos y aplausos. Sufrid, oh idólatras, el castigo por vuestra incredulidad. Los incrédulos contribuyen con su dinero para apartar a los hombres del sendero de Alá, pero luego se lamentarán, y finalmente serán vencidos. Ciertamente los incrédulos serán congregados en el infierno. Alá quiere que se evidencie el incrédulo del creyente, y él reunirá a los perversos unos con otros, y los arrojará al infierno. Estos serán los perdedores. Diles a los incrédulos, oh Mohammad, que si desisten y abrazan el Islam, les será perdonado cuanto cometieron en el pasado, pero si persisten en la incredulidad, tendrán el mismo destino de los pueblos que les precedieron. Y combatidlos hasta que cese la sedición de la idolatría, y sea la religión de Alá la que prevalezca. Y si desisten de la incredulidad o aceptan pagar un impuesto para vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión, pues Alá bien ve lo que hacen, y les juzgará acorde a ello. Y si se niegan, y prefieren seguir combatiéndoos, sabed que Alá es vuestro protector. ¡Qué excelente protector, y qué excelente defensor! Sabed que un quinto del botín de guerra que logréis, le corresponde a Alá, al mensajero, sus familiares, los huérfanos, los pobres y los viajeros insolventes, y el resto, a los combatientes. Si es que creéis en Alá, y en lo que le revelamos a nuestro siervo, el día que se evidenció la verdad de la falsedad, el día de la batalla de Bader, el día que se enfrentaron los dos bandos, los creyentes y los incrédulos, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. Si cuando os encontrabais el día de Bader, en el valle más cercano a Medina, y ellos, el ejército de los idólatras, en el más lejano, y la caravana de camellos de Abu Zupián, más abajo de vosotros, en dirección al mar, os hubieseis propuesto enfrentaros, no habríais concurrido al campo de batalla al enteraros de su superioridad numérica. Pero Alá hizo que os encontraseis para que así se cumpliera lo que ya había decretado, el triunfo de los creyentes, y que quienes perecieran o sobrevivieran a la batalla, supieran fehacientemente cuál era la verdad. Ciertamente, Alá es omnioyente, omnisciente. Alá hizo que en un sueño vierais a los enemigos como si fuesen poco numerosos, y si os lo hubiera mostrado como un ejército numeroso, os habríais acobardado, vacilando sobre combatir o no. Pero Alá os protegió de ello, pues Él bien sabe lo que hay en los corazones. Cuando estuvisteis frente a frente, Alá hizo que a vosotros os parecieran poco numerosas las tropas de los idólatras, y a su vez, vosotros les pareceríais poco numerosos a ellos, para que os enfrentárais, y así se cumpliera el designio de Alá, de socorrer a los creyentes. Sabed que a Alá retornan todos los asuntos de la creación, y Él os juzgará. Oh creyentes, cuando os encontréis con una tropa de incrédulos, manteneos firmes, y perseverad en el enfrentamiento, y recordad permanentemente a Alá para que así triunféis. Y obedeced a Alá y a su mensajero, y no discrepéis, porque os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues ciertamente Alá está con los pacientes. Y no seáis como aquellos incrédulos de la Meca, que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentación ante su gente, para defender la caravana y apartar a los hombres del sendero de Alá. Pero Alá está bien enterado de lo que hacen. Y Satanás les hizo ver que lo que hacían era lo correcto, y se les apareció con la figura de Suraca Iván Malik, líder de una tribu poderosa, y les dijo, hoy nadie os podrá vencer, yo estoy junto a vosotros. Pero cuando los dos bandos se divisaron, Satanás vio al ángel Gabriel conduciendo el ejército de ángeles, y huyó diciendo, yo no soy responsable de lo que vosotros hagáis, pues veo lo que vosotros no podéis ver, ciertamente temo a Alá, y Alá es severo en el castigo. Los hipócritas y aquellos cuyos corazones estaban enfermos con la duda, dijeron acerca de los verdaderos creyentes, estos están cegados por su religión y pretenden combatir a pesar de su inferioridad numérica. Y quienes se encomienden a Alá sepan que Él es poderoso, sabio. Y si vieras, oh Mohammed, qué terrible es cuando los ángeles toman las almas de los incrédulos al morir, y les golpean sus rostros y sus espaldas, y les dicen, sufrid el tormento del infierno. Este es el castigo que merecisteis por vuestras obras, y ciertamente Alá no es injusto con sus siervos. Del mismo modo fue castigada la gente del faraón, y quienes les precedieron, pues tampoco creyeron en los signos de Alá, y Él les condenó por sus pecados. Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas, y es severo en el castigo. Estas son las consecuencias de sus acciones. Alá no quita a ningún pueblo las gracias con las que lo ha favorecido, a menos que éstos se perviertan y se alejen de la verdad. Por cierto que Alá es omnioyente, omnisciente. Del mismo modo castigamos a la gente del faraón, y quienes les precedieron, pues desmintieron los signos de su Señor, y entonces les aniquilamos por sus pecados. Por ello ahogamos a la gente del faraón, y sabed que todos los pueblos que castigamos eran inicuos. Ciertamente que las peores criaturas para Alá son los incrédulos que se niegan a creer. Aquellos que siempre quebrantan los pactos que tú, oh Mohammed, celebras con ellos y no temen el castigo de Alá. A éstos, si les apresas en la guerra, castígales severamente para que escarmienten quienes sigan sus pasos, así aprenderán. Y cuando sepas de la traición de un pueblo con el que hayas realizado un pacto de cese de hostilidades, hazle saber que rompes el pacto igual que ellos, por cierto que Alá no ama a los traidores. Que no piensen los incrédulos que podrán huir de nuestro castigo, pues ciertamente ellos no podrán salvarse. Y preparad contra los incrédulos cuanto podáis de fuerza, de combate y caballería, para que así amedrentéis a los enemigos de Alá, que también son los vuestros, y a otros enemigos que os atacarán en el futuro y no los conocéis, pero Alá bien los conoce, y sabed que por aquello con lo que contribuyáis en la causa de Alá, seréis retribuidos generosamente, y no seréis tratados injustamente. Y si los incrédulos se inclinan por la paz, acéptala. Acéptala tú también, y encomiéndate a Alá. Ciertamente él es omnioyente, omnisciente. Pero si quieren engañarte, simulando un cese de hostilidades para aprovechar la oportunidad y atacaros, sabe que la protección de Alá es suficiente. Él es quien te ha fortalecido con su auxilio y con los creyentes. Él es quien unió vuestros corazones, y tú no habrías podido hacerlo, aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra. Pero Alá los unió y reconcilió a los grupos divididos. Ciertamente él es poderoso, sabio. Oh profeta, la protección de Alá es suficiente para ti y para los creyentes que te sigan. Oh profeta, exhorta a los creyentes a combatir por la causa de Alá. Por cada veinte hombres verdaderamente pacientes y perseverantes que hubiese en vuestras filas, no deberán flaquear ante doscientos combatientes enemigos. Y si hubiere cien, no deberán flaquear ante mil. Y sabed que les venceréis, pues ellos no razonan que su causa es injusta. Ahora Alá os aminora la carga de no poder flaquear ante enemigos diez veces superiores en número, por compasión ante vuestra debilidad. Por cada cien hombres pacientes y perseverantes que hubiese en vuestras filas, no deberán flaquear ante doscientos enemigos. Y si hubiese mil, no deberán flaquear ante dos mil. Y sabed que les vencerán con la anuencia de Alá. Ciertamente Alá está con los pacientes. No le es permitido al profeta ni a los creyentes tomar como prisionero de guerra a los incrédulos antes de haberles combatido y diezmado en la tierra. Pretendéis así, cobrando su rescate, obtener un beneficio mundanal, pero sabed que Alá quiere para vosotros la recompensa de la otra vida. Ciertamente Alá es poderoso, sabio. Si no hubiese sido que Alá prescribió para esta nación que el botín de guerra fuera lícito, habríais sufrido un terrible castigo por lo que tomaste y de él. Tomad pues las cosas lícitas y beneficiosas como botín, y temed a Alá, ciertamente Alá es absorvedor misericordioso. Oh profeta, exhorta a los prisioneros que hayáis capturado, y diles si creéis en Alá con sinceridad, él os concederá algo mejor de los bienes que se os han quitado, y os perdonará vuestras faltas, pues Alá es absorvedor, misericordioso. Y si quieren engañarte, aduciendo que son creyentes, no te preocupes, oh Mohammed, y recuerda que ya antes habían traicionado a Alá con la incredulidad, y él los sometió a vosotros. Ciertamente Alá es omnisciente, sabe. Por cierto, que los creyentes que emigraron contribuyeron con sus bienes y combatieron por la causa de Alá, son aliados de aquellos que les refugiaron y les socorrieron en Medina. En cambio, a quienes no emigraron no tenéis la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Pero si os piden que les auxiliéis para preservar su religión, debéis hacerlo, salvo que se encuentren con quienes celebrasteis un pacto de no agresión y sabed que Alá bien ve lo que hacéis. Ciertamente, los incrédulos son aliados unos de otros, y si no cumplierais con estos preceptos, se propagarían los conflictos en la tierra y habría una gran corrupción. Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Alá y aquellos que les refugiaron y les socorrieron son los verdaderos creyentes. a a estos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa. Y aquellos que posteriormente crean, emigren y luchen con vosotros, serán de los vuestros. Y sabed que Alá ha prescrito en su libro que vuestros parientes tienen más derecho a la herencia que vuestros hermanos en la fe, y Alá es conocedor de todas las cosas. ¡Gracias!